Entonces, señores, dentro de los temas que presenté, tengo que referirme a la huelga que se llevó a cabo en el día de ayer. Bueno, estos movimientos, como esta organización que convocó la huelga de ayer en 14 provincias del Cibao, son una herencia de la poblada que se produjo en abril de 1984. A partir de esas pobladas, de esa poblada, apareció un nuevo sujeto social. Hasta entonces, este tipo de protesta eran convocadas por las centrales sindicales. Las centrales sindicales eran las que llamaban a paralización en la República Dominicana. Pero resulta que esa paralización de las centrales sindicales era mal evaluada por los medios de comunicación. Porque se convocaba una paralización de la actividad industrial, por ejemplo, y los medios iban a ver cómo estaba el movimiento en las calles, cómo estaba el movimiento en los barrios, y daban por exitosa las paralizaciones porque el movimiento de la economía informal se frenaba. Y, sin embargo, no creo que aquí en pocas oportunidades se haya detenido la actividad industrial. Pero después de abril de 1984, se verificó que no era necesaria la participación de las centrales sindicales para llevar a cabo estas suelgas. Que estas suelgas bien las podían llevar los colectivos de organizaciones populares, porque en definitiva no eran otra cosa que lo que se produjo en el día de ayer. Paralizaciones en gran medida de la actividad informal. Paralizaciones del flujo de gente en la calle. Que eso se produce de manera natural. No necesariamente por un sentimiento de apoyo a la protesta. Porque, díganme si no hay que estar loco para salir de Puerto Plata a Santo Domingo pasando por Navarrete el día que hay una convocatoria a huelga. Díganme si no hay que estar loco para coger de Santo Domingo a pasar por Navarrete el día que hay una convocatoria a huelga. O por Licei, o por cualquiera de estos pueblos. Entonces, todo el que puede postergar una salida lo va a hacer. Y eso no quiere decir que esa persona esté o no apoyando una huelga. Entonces, igual pasa con el comercio. Venga acá y lo que yo me voy a ganar en un día representa el daño que me hacen si me tiran un bombazo para el comercio. Lo que yo me voy a ganar en un día representa que me vayan a herir a mí o a una de la gente que trabaja conmigo. No. ¿Hay convocatoria a huelga? Yo no abro. Yo no abro porque, además, esos tigres me anotan esa. Esos tigres me anotan esa a mí. Entonces, no abro. No abro el comercio. Estoy como comerciante apoyando o no la huelga. No, yo no estoy apoyando. Yo no sé lo que yo estoy apoyando. Yo lo que estoy es preservando lo poco que tengo. Lo que me he ganado con mucho esfuerzo. Lo que yo estoy haciendo es no arriesgando ni arriesgando la vida. Entonces, hay una convocatoria a huelga. Esa convocatoria a huelga de antemano tiene un efecto de paralización. Y ese efecto de paralización se puede pretender disminuir o no, pero tienen un efecto de paralización por razones naturales. Hay que estar obligado a estar en la calle para salir a la calle cuando hay una convocatoria de huelga. Ahí hay que tener alguna necesidad perentoria. Entonces, lo que se refleja, no sabemos si es una fortaleza del movimiento, si es que se asume la... No, 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 no. No sabemos exactamente qué es lo que pasa porque no sabemos qué parte de esa paralización obedece realmente a un apoyo a la convocatoria. Obedece a otros factores que están ahí y que se suman a la convocatoria. Yo creo que esta convocatoria es muy imprecisa en cuanto a los temas que asume, que también es muy dispersa, porque, bueno, la inflación y el costo de la vida, yo sé que eso nos afecta a todos y que la gente quiere salida para ese tipo de cosas. Pero nos afecta a todos, no al colectivo que convocó la paralización y eso no quiere... Y la gente no creo que entienda que con paralizaciones se contribuye a resolver eso. Las otras cosas que se demandan, que modificación de la ley de seguridad social, una serie de cosas, que ni siquiera un gobierno está en capacidad de concederla ni de pactarla, a menos que no entre en demagogia. Que no entre en demagogia. Entonces, lo lamentable es que este caminito de ahora, de aquí en adelante, se siga recorriendo con un poquito más de frecuencia. Eso nos haría mucho daño, en términos económicos, porque el daño económico de una paralización como la de ayer es invaluable. Invaluable. No es verdad que nadie iba a mandar a esas 14 provincias. Nadie iba a mandar una patana doble con nada ayer. Nadie iba a hacer eso. Es decir, hay un freno del movimiento económico. Y eso hace mucho daño. Si eso se hiciera ahora con más frecuencia, pues lamentablemente nosotros estaríamos padeciendo la consecuencia en una disminución de nuestra economía en un panorama que no luce muy halagüeño. En un panorama que no luce muy halagüeño porque los pronósticos son pronósticos de un crecimiento económico muy limitado. Y entonces, si en el medio de eso tendremos estas convocatorias, pues ya sabemos lo que nos espera. Gracias a Dios, no hay muertos. Qué bueno. No hay muertos. Hemos tenido pérdidas económicas, pero no tenemos muertos. Y eso es importante porque eso sí, sí que resulta realmente irreparable. ¿ backgroundulés? No hay muertos.